Debido a la expiración de un componente de programación, dejará fuera de la red a celulares, tablets, computadoras y hasta consolas de videojuegos. La noticia la dio a conocer inicialmente el investigador Scott Hill. Señaló que aunque hay dispositivos electrónicos que a pesar de tener sus años no les impide conectarse a Internet, sin embargo, todo cambiará ahora que expiró uno de los certificados RAIZ más antiguos actualmente usados. Un certificado RAIZ es una clave pública de identificación digital con la cual los navegadores o las plataformas que se conectan a Internet incluidas en los dispositivos pueden verificar su identidad en la red, sin embargo, al expirar significa que una variedad de máquinas, abarcando celulares, tabletas, computadores y hasta consolas de videojuegos ya no podrán tener acceso si han venido usando este certificado. No obstante, eso no significa que ya se tengan que desechar porque existe una forma para revertir el problema y esta sería la instalación manual de un nuevo certificado mediante una USB. Así lo detalla un artículo del portal Infave. Según explicó Helm, esto no debería ser un problema muy grande puesto que varias de las máquinas actuales con conexión a Internet ya no usan ese mismo certificado RAIZ, pero el inconveniente sí estará presente para todos los aparatos que hoy en día se puedan considerar antiguos. En el caso de los celulares, los que tienen Android 3.3.6 Gingerbread o inferiores serán los afectados. Por la parte de Apple, el problema se presentará en los iPhone e iPad que estén usando la versión 9 del sistema operativo iOS o anteriores. Las computadoras afectadas serán aquellas que utilicen Windows XP con actualización Service Pack 3 o anteriores, al igual que los Mac con sistema operativo Mac OS 10.12.0 o inferior. Otros dispositivos que se agregarán a la lista son las consolas de videojuegos PlayStation 3, Nintendo 3DS y hasta algunas PlayStation 4 que cuenten con actualización de firmware 5.0 o inferior.